Por tus ofensinos Gracias del calor ¿Y esta? La cantan ¿Qué es mi atención? Aquí la tienes Te mire al llegar Y es evidente Ojos velados de dulce desconexión Logran aislarme otra vez del mundo exterior Pero los retinos cortan los caminos Me hacen buscar Un lugar oculto para irnos juntos Solo a fumar Donde la mentira es más entretenida Que la verdad Son infinitas que se puedan cruzar Puntos suspensivos colman el paisaje Pasas del calor al frío en un instante Y eso que tu voz sugirió Tanto se parece Es ya lo que quiero escuchar ¿Quieres innovar? Me dejas fuera Soy tan solo un glitch En tu sistema Es ya lo que quiero escuchar Puntos suspensivos colman el paisaje Pasas del calor al frío en un instante Puntos suspensivos colman el paisaje Y eso que tu voz sugirió Tanto se parece A lo que quiero escuchar Oh, 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 oh Puntos suspensivos colman el paisaje, pasas del calor al frío en un instante Eso que tu voz sugirió tanto se parece a lo que quiero escuchar Puntos suspensivos colman el paisaje, pasas del calor al frío en un instante Eso que tu voz sugirió tanto se parece a lo que quiero escuchar